Una cosita, qué cosita es ¿La tiene este? La E Qué sé, qué sé, qué sé ¡Un labzeigtero! No, no es MASissen ¡Acho! No tengo emoción, estudiando la expresión, me tomamos de canción, me encontramos en la vida. Pero mira, ¿qué es? Una cosita, ¿qué cosita es? En mi vida. Hola, y... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Una cosita, ¿qué sería? ¡Ah, pchue! Ok, chico, chico. ¡Qué, qué!